Saludos a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de este, su canal favorito de Adomi en YouTube de Achievement Predators y ya estamos aquí en el día 20, increíble, día 20 de la tercera semana, día miércoles de Halloween Adomi 2024 y ya estamos listos para aquí compartir con todos ustedes la ubicación de todas y cada una de las calabazas del día 20, día miércoles de la tercera semana del evento de Halloween Adomi 2024 así es que ya sabes, simplemente siéntate, ponte cómodo y no te pierdas la ubicación de todas y cada una de las calabazas del día de hoy así es que, ¡acompáñame! Pues ya estamos acá de regreso con todos ustedes y con la sorpresa de que vamos a tener nueva mascota legendaria premium, la Hydra, Jack High, que tiene dos variaciones de la mascota, tiene un diseño de día y un diseño de noche muy similar a lo que hemos visto con lo que es el oso monstruoso, así es que esto es lo que ha atormado por sorpresa a muchos no es la primera vez, no es la primera vez, recuerdo muy bien que lo mismo sucedió en el evento de Halloween cuando salió el dragón de lava como la primera mascota premium del evento y en la última semana del evento salió el caballo de las justas zombie que nos agarró a todos por sorpresa y recordemos que el caballo de las justas zombie en este momento es una de las mascotas más valiosas del juego, eso quiere decir que lo más probable es que se vuelva a repetir la historia de lo que sucedió algunos años atrás, así es que si quieres conseguir una de las mascotas nuevas que lo más probable es que sea de las más valiosas porque solamente va a estar a la venta durante una semana en Adobe yo te recomiendo que ahora si hagas uso de tus Robux o en el mejor de los casos porque ese es el peor, en el mejor de los casos pues hagas uso de tus mascotas legendarias que has venido coleccionando durante todo el año para tradear por una de esas mascotas que lo más seguro te permita conseguir alguna mascota mucho más valiosa ahora si comencemos con el tema de la ubicación de las calabazas moradas como ya lo saben, regla importantísima es que la ubicación se divide en dos partes una parte de las calabazas se encuentra en el vecindario y otra parte más se encuentra en la isla de adopción que es precisamente donde me encuentro en este momento como a mí me gusta tomar las calabazas en orden para evitar confusiones vámonos al vecindario para dar inicio a la recolección de las calabazas del día de hoy ya estamos aquí en el vecindario, como podemos ver tenemos 0 de 40 calabazas moradas encontradas así es que demos inicio ahora si a la recolección y podemos ver aquí en primera instancia en frente de los vehículos que nos vende Adomi la primera calabaza del día así es que la tomamos, nos giramos aquí a las carrozas y en la estructura en forma de H que se encuentra atrás de ellas vemos la calabaza morada número 2 giramos un poco hacia lo que es la entrada del túnel que nos lleva a la isla de adopción y vemos en la flecha que se encuentra en el centro la calabaza número 3 vemos un poquito más al fondo en el techo de lo que es el túnel que nos lleva a la isla de adopción la calabaza número 4 nos vamos hacia este lado y vemos aquí al pie de este árbol la calabaza número 5 seguimos avanzando aquí hasta llegar a la parte trasera del túnel que nos lleva a la isla de adopción y encontramos la calabaza número 6 ascendemos a la parte trasera del cartel que nos indica que este es el túnel que nos lleva a la isla de adopción y vemos aquí en la parte de atrás la calabaza número 7 damos vuelta al cartel y nos encontramos al pie del cartel la calabaza número 8 ascendemos y nos encontramos aquí en el foco que está en el centro la calabaza número 9 y un poquito aquí a la derecha podemos ver la calabaza número 10 que chistoso que ayer no salió ni una calabaza aquí y ahorita llevamos 10 solamente en el túnel que nos lleva a la isla de adopción así se las juega Domi ¿no? nos giramos un poco a la derecha y vemos en la punta de este árbol la calabaza número 11 descendemos por este rumbo nos vamos por esta calle y vemos al fondo la calabaza número 12 al pie de este árbol regresamos al túnel de la isla de adopción y enfrente de la entrada del túnel vamos a encontrar estos lotes de casas y detrás de este árbol vamos a encontrar dos bancas de madera y encima de una de ellas la calabaza número 13 ascendemos un poco y vemos aquí en este árbol en la punta la calabaza número 14 si vemos hacia el fondo entre estos dos árboles vemos una calabaza más nos dirigimos a ella para tomar la calabaza número 15 giramos un poquito a la derecha y vemos en la punta de otro árbol la calabaza número 16 volteamos hacia la calle y vemos a ras de calle la calabaza número 17 giramos un poquito a la izquierda y vemos aquí al pie de este árbol la calabaza número 18 giramos un poco a la derecha y vemos justo enfrente otra calabaza al pie de otro árbol la número 19 regresamos por donde veníamos seguimos el recorrido de la calle y vemos aquí al fondo al pie de otro árbol la calabaza número 20 como que quisieron compensar los de Adobe porque ayer no hubo ni una ahora ahora 20 de las 29 son todas las calabazas que vamos a encontrar en el vecindario así es que nos dirigimos ahora a la isla de adopción para seguir recolectando las calabazas que nos faltan ya estando aquí en la isla de adopción nos dirigimos al puente que tenemos enfrente pasamos a un lado de él y nos percatamos que en la parte de abajo encontramos la calabaza número 21 nos vamos directos hacia la playa nos vamos al lado derecho del faro y aquí vamos a encontrar unos pilares de madera con dos lámparas encima de esta lámpara encontramos la calabaza número 22 giramos de regreso hacia la tienda de la playa y aquí en el barco de madera un poco escondida entre las velas vamos a encontrar la calabaza número 23 nos dirigimos hacia donde está la otra cascada y aquí vemos que también hay un pilar con una lámpara y encima de la lámpara vemos la calabaza número 24 nos dirigimos a lo que es el puente rojo que nos lleva al área del campamento y aquí más o menos a esta altura podemos ver al fondo una calabaza volando en el aire nos acercamos a ella para tomar la calabaza número 25 nos vamos ahora al cementerio recuerden que si no han transcurrido los 15 minutos obligatorios para que se abra el cementerio van a tener que esperar a que transcurra el tiempo pero si ya está abierto el cementerio simplemente entran y toman la calabaza número 26 finalmente nos vamos a lo que es al salón de belleza y arriba en las tijeras que están en el techo podemos ver la calabaza número 27 y ahora si nos dirigimos al castillo que se encuentra en el cielo y podemos ver como en el área donde se encuentra el trampolín se encuentra la calabaza número 28 nos vamos al otro lado para ir al interior del castillo y aquí a la derecha encontramos la calabaza número 29 hemos completado la recolección de las 29 calabazas que se encuentran escondidas en toda la isla y el vecindario en esta ocasión Badomi se voló la barda hubo 20 solamente en el vecindario y 9 en la isla de adopción recuerde que nos falta una porque tenemos que regresar al vecindario pues vamos a tener que recolectar 15 calabazas de dulces de 15 casas diferentes porque cuando recolectemos las 15 calabazas de dulces en la número 15 nos van a dar la calabaza morada número 30 muy importante que lleven el conteo para que estén seguros que ya tomaron las 15 15 ahí está y así hemos recolectado las 30 calabazas del día de hoy que están distribuidas entre el vecindario y la isla de adopción incluyendo la que viene al recolectar 15 calabazas de dulces de 15 casas diferentes recuerden que las 10 calabazas que nos faltan las conseguiremos jugando los minijuegos 5 calabazas que vamos a tener que recolectar en el minijuego el salto de cricket recuerden las calabazas aparecen arriba de los remolinos tengan mucho cuidado de que no se les vayan a escapar porque luego por los colores que maneja el juego luego se llega a confundir y no se ve la calabaza morada les recuerdo que solamente aparece una calabaza por minijuego es decir que por lo menos vamos a tener que jugar 5 veces el salto de cricket para recolectar las 5 calabazas correspondientes del día y las últimas 5 calabazas restantes ya saben vamos a tener que jugar el juego del oso mal oso recuerden que las calabazas moradas van cambiando de ubicación hay que estar buscando por todo el mapa donde se encuentra y con un poco de suerte la podremos encontrar antes de que se acabe la partida para sumar una calabaza más les recuerdo que lo ideal sería jugar 5 partidas y conseguir 5 calabazas pero hay veces que no alcanza el tiempo hay veces que no aparece hay veces que está muy bien escondida entonces pues también entra en juego el factor se termina aquí está la calabaza ahí está la calabaza morada así es que un poquito de paciencia chicos y chicas esto es lo que tienen que tener para ir poco a poco consiguiendo las 5 calabazas moradas correspondientes del minijuego del oso mal oso pues ahora ya saben cuál es la ubicación de todas y cada una de las calabazas del día 20 día miércoles de la tercera semana del evento de halloween adomi 2024 no olviden dejar su like chicos y chicas importantísimo que dejen su like antes de que se vayan y también súper importante que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho activen la campanita de la suscripción con todas las notificaciones para que no se pierdan ningún directo ningún en vivo ninguna publicación ningún video ninguno de los eventos de sorteos de este su canal favorito de adomi en youtube de achievement predators nos vemos en el día de mañana con la ubicación de las calabazas del día 21 que no se pueden perder cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima hasta luego bye achievement predators chau chau